Este fin de semana se llevó al cabo la Academia Conade de Taekwondo y con ello la presencia de la multimedallista olímpica y orgullo de Sinaloa, María del Rosario Espinosa, quien compartió su experiencia con las decenas de niños que asistieron a la cita en el gimnasio que lleva su nombre. Muy emocionada por esta gran oportunidad que se les brinda a todos los niños, los jóvenes sinaloenses, por estas pruebas que ellos están realizando hoy y sin duda esperemos que salgan muchos talentos aquí en Sinaloa y yo estoy segura que así va a ser por las características que tenemos nosotros los sinaloenses, sabemos que pues somos varios los que estamos en selección nacional, tanto en convencional como para olímpico. La atleta de 30 años de edad y con ya tres procesos olímpicos en su currículum, aún valora su participación en Tokio 2020. Pues miren, yo me siento más que nada bien en este momento, sabemos que muchas cosas pueden cambiar, pero por eso yo voy paso a paso competencia tras competencia, mi objetivo es este año y ya dependiendo de cómo me siente este año voy a replantear bien para el próximo año. Del Rosario expresó que nunca ha estado sola y que siempre ha recibido apoyo de las máximas autoridades del deporte. Sí, la federación afortunadamente bien en lo que son mis planes de competencias, de entrenamientos, me ha apoyado muchísimo, tanto el profesor Ray como todo, la federación, los entrenadores, incluso con ADE también, entonces pues eso para mí es algo muy importante, sabemos que para un deportista el enfocarse 100% del deporte es primordial y ese apoyo que tanto federación como con ADE tengo, pues quiere decir que me tengo que enfocar 100% en lo que es mi deporte. En los últimos años las mujeres han levantado la mano en el deporte y para María el trabajo de Paola Moncayo en Sinaloa y la llegada de Ana Guevara a la CONADE favorecerá al deportista mexicano. Bueno, la verdad que yo estoy muy contenta como las mujeres, pues en el deporte cada vez se han metido muy bien, en el caso como bien lo mencionas Paola, ahora Ana Guevara y Paola que ha hecho un excelente trabajo aquí en el estado, esperemos que también Ana siga con esas ganas, con ese ímpetu del deporte, sacar adelante el deporte mexicano, yo creo que pues es una época muy buena para nosotras las mujeres. Edición de Cris Islas, con información de Avisaida Espuro, para TVP, Miguel Hugo.